Hola que tal a todos, pues bueno, en esta ocasión lo que les voy a mostrar es algo sencillo, igual lo han visto en muchos videos y todo yo voy a tratar de explicarlo a mi manera, porque creo que es la forma más correcta y sobre todo porque hace poquito me tocó que precisamente necesitaba ver a alguien cuánto ocupaba de memoria RAM un PROS bueno, en total, cuánto se ocupaba de memoria porque se tenía un monitoreo de un servidor pero como que estaba dando un falso positivo y les digo que como pero les estaba dando o algo por el estilo, se los digo así como en duda, ¿por qué? porque resulta que este graficador, bueno, hay un sistema que se llama Sci24, 24x7, en el cual pues una empresa se registra y empieza a hacer sus monitoreos, es algo así como tener un Agios, estos modernos que ahora son en contenedores que es Prometheus y ¿cómo se llama? y Grafana, que precisamente hacen todo ese trabajo de graficar cuánta memoria tienes cuánta RAM disponible, cuánta RAM libre, cuánto disco duro, si tu procesador está correcto y todo eso sin embargo, cuando chocaba la parte o el departamento del monitoreo contra la parte de sistemas operativos que en este caso yo funjo ahí, pues resulta que discrepaban esos datos, ¿no? la aplicación de hecho estaba trabada, este, en el sistema se veía que ocupaba demasiada RAM en un video pasado ya les expliqué con respecto a la memoria, ¿no? un comando que se llama vmstat que ahí después lo revisan, o si ya lo vieron, pues lo van a relacionar muy rápido fue hace como unos, ¿qué? 5, 3 videos, más o menos entonces, lo que es el sistema operativo, lo que veíamos de nuestra parte, pues lo veíamos correcto porque precisamente extraemos información del sistema operativo pero ¿qué pasa con este tipo de monitores que son, bueno, no importa que sean de pago o sean gratuitos grafican mal este tipo de procesos, ¿por qué? porque te ponen la memoria RAM pero con un fundamento muy elevado, es decir, ahorita como ven en mi servidor me da 1.77 GB, sin embargo el graficador, bueno, yo aquí lo estoy haciendo con htop 1.77 GB de 3.84, es decir 1.7 contra 4 GB pues no es ni la mitad, ¿no? a ver, vamos a, de todos vamos a hacer el cálculo aquí rápido perdón que esté utilizando Windows ya después, este, le pongo aquí Debian o Ubuntu entonces vamos a ver cuánto es 3.84 tengo en teoría 2 GB pero si ustedes ven aquí en la gráfica no se ve reflejado como tal ¿sí? es decir, toda esta línea incluyendo la barra azul y amarilla llega a este punto bueno, lo voy a hacer así un poco más alejado para que se vea de hecho de hecho si está ahí, ahí está, ¿no? si se nota pues ya llegando del corchete a corchete que es el que encapsula la memoria como lo vimos en VMstat pues esto es más del 50% ¿no? inclusive, pues me atrevería a decir que está como al 80% de ocupación de memoria ahora esto se debe como les decía en el video pasado de VMstat que hay memoria caché y memoria de buffer ¿sí? eso lo podemos ver más este más asegurado con con top bueno, igual con htop pero de repente es mejor esta mecánica porque aquí vemos ahí está cuánto de buffer está utilizando si ustedes ven están ocupando 1.6 GB de buffer y caché entonces es muchísimo todo eso inflado lo incluye junto con la memoria que está usando ¿sí? entonces me quedarían 528 megas ¿no? que sería pues ya muy poquito acercado a lo que veíamos en la barra de htop ¿sí? entonces si es algo muy raro ¿cómo lo grafica un sistema a cómo lo lo ven lo vemos en el sistema operativo? no se confíen en muchas ocasiones a mí me ha tocado hacer más bien responder tickets últimamente de que la memoria está más llena que de lo que se ve en el sistema operativo ¿no? afortunadamente yo tengo el control de ese monitoreo si ustedes igual tienen por ejemplo un Agios Grafana Pandora Xavix etcétera se puede lograr ver esto a menos que haya parches y todo pero bueno en este que es Site24 24x7 no me patrocina pero se los dejo ahí de tarea por si no lo conocían tiene esa alerta ¿no? entonces ¿cómo es que puedo ver la memoria real? bueno ya con VMStat lo vimos aquí si le ponemos VMStat menos SS para que me lo muestren megas pues vemos que aquí efectivamente dice que se está usando 1.7 gigas que hay 800 megas activos que sería lo más acercado inactivos ¿si? los libres y el buffer ¿no? y la memoria caché entonces si nos damos cuenta estos 1400 más los 250 nos dan 1600 que veíamos hace rato en el top ¿no? entonces toda esa memoria es la que se está consumiendo aquí ahora ¿hay métodos para hacer liberación de memoria? si yo aquí por ejemplo me di a la tarea de crear un pequeño script que lo voy a explicar no es que lo tengan que hacer todo porque va de la siguiente manera este primer comando lo que hace es liberar solamente cachés ¿si? le mandamos un parámetro que sería el 1 este es un programa drop cachés que ya tiene Linux de hecho les voy a comentar algo antes de continuar con esto se supone que Linux por eso es mejor que un sistema operativo Windows ¿por qué? porque cuando se llena el caché y buffer en cierto tiempo va eliminando basura que detecta ¿si? pero como vemos este no lo está haciendo ahora ¿es bueno o es malo? ¿por qué no lo está haciendo? bueno resulta que hay caché o buffer que de repente se ocupó y que se queda ahí ¿para qué? para esperar si se llega a ocupar de nuevo ¿si? vamos a poner esto en Windows por ejemplo cuando ustedes ocupan su computadora y acabaron de jugar o van a abrir un navegador y lo cerraron por error o lo cerraron y después de un minuto lo vuelven a abrir se guarda una memoria en el procesador en la memoria RAM ¿si? ¿para qué? el procesador lo que hace es recordar la ruta de donde tomó esos recursos la memoria RAM pues es su su almacenamiento externo obviamente por eso es una memoria RAM para almacenar todo lo que el procesador tenga y le dice ¿sabes qué? yo tenía ocupado todo esto del navegador web entonces cuando ustedes lo vuelvan a abrir por segunda vez aunque tengan disco de estado sólido lo va a abrir más rápido ¿si? ese tipo de memoria pues es precisamente sirve para eso ¿si? para recordar las posiciones de memoria en donde estaba y obviamente pues va a atraer el programa más rápido también recuerda las direcciones de donde se obtuvo ese procesamiento ese programa si ustedes hacen un apago del sistema pues se le borra vamos a ponerlo así se le borra la memoria a nuestra computadora pero al recargarlo del disco duro lo empieza a cargar en la memoria RAM ¿no? el sistema operativo un navegador web un juego un programa Word lo que ustedes quieran ¿si? así es como funciona entonces esta primera parte lo que hace es eliminar la paginación de caché de hecho en Windows se le conoce paginación o caché ¿si? en GenoLinux se le conoce paginación de caché o cacheado de páginas vulgarmente compuesto ¿no? que es un almacenamiento ahí temporal que lo que hace recordar esta otra línea lo que hace es invocar a la segunda opción que sería eliminar inodos los inodos recuerden que en el disco duro como en la memoria RAM son nodos en los cuales se almacena una como pequeñita base de datos donde van las direcciones si no estoy mal ¿si? ya hace muchos años que tomé mi clase de sistemas operativos entonces es esa parte ¿si? ustedes también lo pueden buscar en GenoLinux que todas las particiones generan inodos los inodos son la la relación de la ubicación de los archivos donde se encuentran ¿si? por ejemplo no sé guardé mi archivo .txt y me dice en donde está almacenado hace una relación física y una lógica ¿si? la lógica sería la ruta la física pues sería la la localización en ¿qué? ¿en qué cilindros? clúster del cilindro del disco duro y todo eso ¿no? pero ya lo sabe el sistema operativo junto con el disco duro y la opción 3 lo que hace es hacer la eliminación de estos dos al mismo tiempo ¿vale? ahora les puse aquí otras opciones porque este esto yo no lo había visto o quizá sí la verdad es que no lo había visto había visto esta parte pero la verdad es que no lo relacionaba esto para que no se confundan es el systemd si ustedes por ejemplo ponen system bueno la palabra systemctl es lo mismito que esto sysctl ¿no? o sea systemctl y el nombre del comando y todo eso si nosotros lo invocamos de esta manera hace exactamente lo mismo borra páginas este perdón paginación de caché este elimina lo que son los sinodos y los de ay ¿cómo le llamaban? ay algo de de fase algo así y esto lo que hace es hacer la función de estos dos entonces cualquiera de las dos opciones es válida vamos a probar en este caso bueno yo lo tengo aquí en un script que se llama limpiarra limpirra se me olvidó pero ni modo en la cual lo puedo ejecutar pero pues no vale la pena o ejecuto la paginación o ejecuto los sinodos ¿para qué me va a servir uno y otro? bueno por ejemplo el caché si me puede servir para que cada cierto tiempo si yo noto que mi aplicación que a lo mejor yo hice pero no encuentro donde está el problema de por qué se llena tan rápido la RAM y en algún momento si llega a estar saturada la RAM o muy lenta pues puedo actuar con estos estos comandos ¿sí? entonces para eso me sirve a mí me ha pasado que cuando en mis primeros veces que hacía páginas web pues consumían muchísima RAM porque estaban mal optimizados obviamente también tiene que ver mucho ahí la base de datos porque nunca, nunca, nunca cerraba la base de datos después de ejecutar una consulta entonces se quedaba abierto y pues ya sabrán que consumía mucha RAM ¿no? entonces eso era uno de los errores más comunes o es de los errores más comunes entonces si te pasa pues ya sabes por dónde va la cosa ¿sale? lo puedes ejecutar cada cierto tiempo yo lo puse aquí en archivo pero tú lo puedes meter en un tú lo puedes ejecutar con Chrome ¿sí? para que cada cierto tiempo libere yo por ejemplo si tu servidor no se satura mucho y ya notas que como al mes está como lentón pues ponle que cada 30 días o cada día primero del mes ejecute este script ¿no? así lo liberaría o que lo ejecute por ejemplo cada domingo ¿sí? cada domingo en la semana que lo ejecute por ejemplo el domingo en la madrugada para que ya todo ese domingo pues esté estable todo eso y el día lunes pues otra vez empiece a trabajar que va a ser más lento de principio cuando los usuarios consulten sí pero obviamente ya va a estar más liberado y con más energía es como nosotros ¿no? que el domingo descansamos este si hacemos qué hacer si hacemos otra actividad pues lo hacemos con gusto y el lunes ya vamos recuperados para ir a trabajar bueno entre comillas bueno aquí es algo similar entonces si yo aplico en este caso la opción 3 de hecho la voy a copiar aquí bueno vamos a ver voy a cerrar vamos a poner aquí la opción 3 ahí está voy a ejecutar todo y a ver si a ver voy a poner systemctl todo completo no coman algo me falta aquí bueno ah ya ya me acordé en algunos sistemas por ejemplo en derivados de red hat sobre todo en centos he visto que lo ponen así ¿sí? entonces chequenlo si no pues me reclaman en los comentarios para que lo vean ¿no? voy a ejecutar el otro comando vamos a ver este ¿cómo era? ya no me acuerdo vamos a ver ok en algunas ocasiones lo tienen que ejecutar con sudo ¿sí? si ustedes tienen ubuntu sobre todo ejecutenlo con sudo aunque sean super administradores a veces se endebian también ¿sí? entonces hacemos esto y híjole hubiera ejecutado el 3 de una vez bueno vamos a probar a ver qué es lo que pasó vamos a ver htop y bueno vemos que sigue con el buffer vamos a probar con top vemos que sí aquí está todavía usándose 1.7 gigas ¿no? vamos a probar con la opción 3 que me elimina todo lo del pues lo que no se usa prácticamente miren hasta ahí se llevó un ratito vamos a ver miren de hecho aquí bajo la parte del buffer ¿sí? vamos a ver aquí con con htop miren ya no llegó a tanto ya como que sí veo que están los 1.7 gigas hasta aquí entonces más o menos es la mitad recuerden que pues es de 4 gigas y pues más o menos está la mitad y pues ahí vemos esta parte ¿sí? en ocasiones limpia la RAM ¿sí? como ven aquí de hecho bajó ya no recuerdo cuánto tenía pero sí tenía un poquito más de swap perdón entonces así es como está la la cosa ¿vale? vamos a ver nada más el bm ahí lo estaba poniendo ahí bmstat s-sm ¿sale? y como vemos pues sí bajo un poquito todo lo que ocupa obviamente no vamos a obligar a que ponga lo real ¿por qué? bueno yo en mi caso estoy aquí utilizando este contenedores entonces algunos contenedores si ocupan cache por ejemplo tengo como memoria reservada a Redis entonces yo le puse un rango que lo estableciera entonces si obligo a que Redis tenga disponibilidad de ese de esa memoria RAM que yo le asigné entonces por eso no lo ocupa todo ¿sí? espero que les haya gustado pónganlo a prueba ahí están los comandos de todos modos se los voy a a dejar ahí en los en los comentarios porque bueno se supone que el universal es este o sea sirven estos cualquiera de estos tres para todo ello estos como les comentaba es para centos lo quería probar aquí para ver si era cierto sí pero ya ven que no funcionó bueno centos es el derivado de de Red Hat entonces también lo pueden probar en un Red Hat en un Fedora y cualquier derivado de Red Hat si si no me comentan ahí y ya lo investigo más a fondo pero si recuerdo una vez haber hecho esto aunque al principio les dije que no lo conocía ya me acordé porque si los puse entonces para eso sirven ¿sale? espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video ¿sale?